¡Suscríbete! 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 Olor a suelo mojado muestra tu figura santa Tu pureza ha sido tanta que vives iluminado Donde coro has cultivado las parcelas del honor Por todo eso agricultor más tu entusiasmo y nobleza El perro de la tristeza no la trae en el comedor Hombre de ambiente rural cuyo éxito se encierra Hombre de ambiente rural cuyo éxito se encierra En los surcos de la tierra y en su trabajo habitual Tu objetivo principal es a diario producir Y es capaz de transmitir entre semillas y granos La gratitud que sus manos regalan para vivir El campesino es quien cuida del árbol es el tesoro El campesino es quien cuida del árbol es el tesoro Como un anillo de oro que le regaló la vida En su inteligencia anida un tiempo sin paradojas Y son sus buenas más rojas cuando hacen en su argento Las escopetas del viento Las escopetas del viento, asesinatos de hojas Campesino hay en tu mano olor a tierra mojada Por tu retina gastada llovina la luna al cubano Llegas al libro del llano tu doble L de bota Cuando gimen las botas que llevas en los tacones Las melodiosas canciones de la guardarraya rota Continuamos celebrando el cantido del gallo El día del campesino y lo hacemos con esta décima del recuerdo De Ernesto Ramírez Por la noche el campesino asegura cada puerta Y por si no se despierta suelta el custodio canino Y cuando por el camino escucha un ruido cercano Bajo un caracol de guano Le da vueltas al corral con el ojo de cristal de la linterna En su mano, Ernesto Ramírez En otra gran décima dijo Ernesto Ramírez Refiriéndose al campesino Nosotros vemos la playa por el arroyo que asoma Feliz por donde la loma tiene más verde la salla Paseamos la guardarraya con lujo de sol naciente Porque el guajiro se siente mejor en una carreta Que dentro de una avioneta con pasaje permanente Ernesto Ramírez Precisamente así disfrutan sus campesinos Ari, su tierra, la naturaleza Junto a sus seres queridos Y que nos digan guajiro Es un orgullo por la capacidad Demostrada por el trabajo Por la humildad Y también por el prestigio Durante muchos años Que nos hemos ganado como guajiros Nosotros los guajiros Porque a mí sí no me da ningún pudor decir que soy guajira A mí tampoco Nosotros los guajiros, escuchen esto Nos enfrentamos y nos sobreponemos al calor Al frío, a la maleza Al trabajo duro de verdad en la tierra y con los animales Y con todas estas adversidades Somos capaces de producir De mejorar la calidad de vida de nuestros familiares Con muchísimo esfuerzo Y sobre todo Con mucha humildad Como nos enseñaron nuestros abuelos Y nuestros padres Fuerte el aplauso Con esa humildad Siempre Y orgullosos de ser guajiros Como lo es también Conchita Torres Que se suma a esta Gran fiesta Por el Día del Campesino En Las Tonadas Al Cantillo del Gallo Adelante ¿Cómo dice? Oh, vía como yo vía Que le queda de aguacero Se inundó todo el sendero Y no un trago de alegría Se inundó todo el sendero Y no un trago de alegría Suena Ya la párrica parecía Como una enorme piragua Quiero el sol redondo Conocedor de mi luz Tirando chispas de luz Se puso a quemar el agua Tirando chispas de luz Se puso a quemar el agua Ahí nada más Muchas gracias Conchi Continuamos al Cantillo del Gallo Recordemos que el 17 de mayo Siempre ha sido una fecha Históricamente ligada Claro Al campesinado cubano Sari Este día En diferentes etapas Se sucedieron acciones Importantes en el país El 17 de mayo De 1959 Se firmó En la comandancia Del ejército rebelde En la Sierra Maestra La primera ley De reforma agraria Y ya en el año 1961 Se decide crear una organización Que encauzara los objetivos Del campesinado cubano Y nace la ANAP La Asociación Nacional De Agricultores Pequeños Diálogo poético En el día del campesino Llamamos a Papo Fundora Y A Rey Lima Venga para acá poeta Adelante Y que suenen las cuerdas Felicidades Campesino El sol Despierto Siempre Ensancha Tu horizonte Campesino Cuando el teatro Del monte Se hace plumado Concierto Tu ansiedad De surco abierto Acelera Tu pujanza Y a la medida Que avanza Tu esfuerzo Crecido Y diario Le adelantas El horario Al reloj De la esperanza Para ese Que de sudor Abona La surquería Para ese Que de sudor Abona La surquería Quien pierde La economía Pone su esfuerzo Y valor Un compromiso De honor Cumplimos Por lo que Cierva Cuando provoca Una guerra Entre la tierra Y sus manos Porque haya un parto De granos Desde el vientre De la tierra Ahora Ahora Tienes La sonrisa Abierta Como una flor Ahora Tienes La sonrisa Abierta Como una flor Mientras Convierte El sudor En un mapa Tu camisa Ya no se Te ve Plomisa La sonrisa Y la mirada Y tu voz Entusiasmada Como procurando Un trino Musicaliza El camino A través De una tonada Cuando bajó Del turquino La libertad Un enero Cuando bajó Del turquino La libertad Un enero Se convirtió En heredero De la tierra El campesino El dueño De su destino Se sabe Y del porvenir Logra las puertas Abrir Demostrando En su quehacer Que la tierra Debe ser De quien la hace Producir Ya no se tigna Tu esposa Porque acabó La corriente Ya no se tigna Tu esposa Porque acabó La corriente Con el humo Inpertinente De la lámpara Chismosa Ya el asentado No acosa El dolor De tu servicio Por eso Puedes feliz Con tu fuerza Y tu tesón Aportar La producción Que necesita El país Dejaste de ser Un paria Desde que Con noble Empeño De la tierra Te hizo dueño La ley De reforma Agraria Tu voz Ya no es la plegaria Que nadie Escuchar Quería Si hoy te identifica El día El día De gloria Eterna Hacia el hombre Que grabó En la historia El nombre Niceto Pérez García Gracias Pero mira Dayron Antes de despedirnos Quiero decirte Que a nosotros Nadie Nos ha felicitado Dame un beso Felicítame Te felicito Como no Yo quiero Felicitarte doble Además De por el día Del campesino Quiero felicitarte Porque tengo entendido Que por estos días Estás cumpliendo años ¿Eh? Y usted Te sorprendí Y ahora sí Estamos llegando Al final Amigos Para el próximo Guateque Estaremos aquí Desde la tierra De Celina González Muy bien La tierra del Yumurí Matanzas La enequenera De ríos y puentes La de Celina La de Sergio Mederos Y la de muchísimos poetas Por hoy Nos despedimos Recordando siempre Que regresaremos Porque tenemos Un emperador del corral Y múltiplo de la cría De Tupico surge el día Como un trino de cristal Consigue tu amor plural Y rápido lo que anhelas Porque en tus patas gemelas Hay un ritmo despiadado Don Juan Tenorio plumado Y Napoleón con espuelas La caldoza de Quique y Marina Aquí Al Camino de Caño Suena los guajinas Arriba Un día de las tunas Un viejito llegó A la fiesta de Don Quique Un día de las tunas Un viejito llegó A la fiesta de Don Quique Quería bailar Quería gozar Pero ya no podía caminar Quería bailar Quería bailar Quería gozar Pero ya no podía caminar Entonces Don Quique le recetó Una taza de caldosa Entonces Don Quique le recetó Una taza de caldosa Un golpe el viejito se la bebió Y enseguida se puso a bailar Un golpe el viejito se la bebió Y enseguida se puso a cambiar Que bien se camina Que bien se camina Con esta caldosa de Quique y Marina Un sultano a una sultana Ya no podía aguantarla Un sultano a una sultana Ya no podía aguantarla Después de tomar caldosa La guampasta de Callal Y enseguida se puso a bailar Con esta caldosa de Quique y Marina Con esta caldosa de Quique y Marina Que bien se camina Que bien se camina Con esta caldosa de Quique y Marina Con esta caldosa de Quique y Marina Un jueves doña Dominga Le dio carroza pirindingo Un jueves doña Dominga Le dio carroza pirindingo Y no me estuvo bailando Desde el jueves hasta el domingo Fui a ser un queque 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 ¡Gracias! ¡Gracias!